Hola amigos, hoy les enseñaremos a utilizar otro chilenismo. Este es coliguacho, es una palabra para referirse a los tábanos o un mosco gigante, los que se pueden encontrar en la zona austral de Chile. La voz coliguacho se ocupa de forma despectiva para referirse a los homosexuales. La frase en la que ustedes pueden utilizar al coliguacho es ¡Puta que es coliguacho este weón! O ¡Uy, el weón coliguacho! Espero que les haya gustado el video, pueden darle me gusta y revisar también los otros videos para que sigan aprendiendo más modismos chilenos y puedan también ustedes, amigos extranjeros, hablar el español tal como nosotros los chilenos, como una real mierda.